¿Has visto tú un vídeo de la Moni que también ha gustado el vídeo? Eeeh Toma Eeeh 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 En la oreja Como lo colgan en youtube Lo voy a colgar seguro En la vida En la vida Si no lo grabamos Si no lo grabamos Esa es la hora buena, ¿no? Pero Dico está gracioso, no fume. Dico está gracioso. Eh, ¿dónde está el máquina ese? ¡Eh, loco! ¡Loco! Ese es una máquina bailando. ¿Quién? ¿Quién? El pavo ese. El paquito, el paquito. ¡Paco, ven aquí! ¡Toma, toma, toma! Y eso también, eso también. ¡Jajaja! ¡Dia, joder! Sí, a toda la gente que le estéis amando, que le den poco tiempo... ¡Eh, o no! ¡Eh, Rafeta, no te voy a vender! ¡Jajaja! ¡Qué cabrón! ¡Eh, Rafeta, acuéstate ya! ¡Eh, a 2.500! ¡Cuidada! Yo voy a ver a Sege y la verás cuando lo vea loco. ¡Ay, no, tía! Te lo juro, te lo juro. Te lo juro, tío. Escúchame, tío. Estamos viniendo todo el sumo de hace 5 años, como nos moramos... ¡Eh! ¡Estás grabando, tío! ¡Va por eso ahí, loco! ¡Va por eso ahí, loco! O sea, yo me pongo... Le pongo el fuego, le pongo el fuego... ¡mmm, no, tío! ¡Lle pongo el fuego! ¡Lle pongo el fuego! ¡Lle pongo el fuego! ¿Tienes lo que duele? El instrumento de equipaje... ¿Ustedes colacab? ¿Tienes colacab? Le pongo el cuero a usted. ¡Eh, esto! ¡Tengo colacab en verdad! ¡Que no me grabes tanto! como te gusta como te gusta me voy a dejar de grabar que luego rayáis